En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña a amarlo a Él y amar al prójimo con radicalidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los aduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Quisiéramos no solo responder al diálogo con Cristo de un modo teórico porque sabemos que hemos de amar al prójimo y que eso vale más que cualquier otro ofrenda o sacrificio. El punto está en practicarlo. No solo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que cumpla, el que realice el plan de Dios. Contemplando este día jueves, esta imagen de San Alberto Hurtado, pedimos la gracia de nuestro primer santo para ser hombres y mujeres de una profunda oración, pero a la vez de una capacidad concreta de expresar el amor en gestos, especialmente hacia los más pobres y desprotegidos. Sin duda que la mejor ofrenda que podemos hacer es aquella que comienza con la letra S, S de solidaridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de amor que ha de dilatar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.